Vamos a hacer el área total y el volumen de un cono de radio de la base 5 metros y altura 12 metros Tenemos que recordar que el área total de un cono sale de desarrollarlo y nos queda una cosa así al desarrollarlo Esto sería pi R cuadrado y el área de este es pi Rg, donde G es la generatriz del cono, que es la línea que va desde la punta del cono hasta el lado del círculo Entonces, aquí nos falta saber la generatriz Pero por Pitágoras, rápidamente podemos calcular la hipotenusa de este triángulo que coincide con la generatriz Entonces, la hipotenusa que es la generatriz al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25 144 más 25 es 169 cuya raíz es 13 Por suerte nos ha salido un número entero pero podría no haberlo salido un número entero Por tanto, el área total va a ser el área de la base, que es pi por el radio de la base, que es 5 al cuadrado más pi por el radio, que es 5 por la generatriz, que es 13 Sería pi por 25 más pi por 5 5 por 13 90 pi que son 282,74 metros cuadrados Problema o típica pregunta de examen Imagina que tienes que comprar metros cuadrados de tela para tapar un muñeco que tiene esa figura Si el metro cuadrado cuesta 2,50 euros ¿Cuánto dinero te tienes que gastar para cubrirlo completamente? O sea, completamente es la parte de abajo también Te pueden preguntar Cuidado la parte lateral nada más Entonces sería esta parte Pero para cubrirlo totalmente habría que multiplicar 706,86 El volumen del cono es un tercio del área de la base por la altura al igual que si te dan una pirámide Entonces los problemas van a ser o te van a dar la altura con lo cual te va a hacer falta la generatriz o te van a dar la generatriz con lo cual vas a tener que calcular la altura para luego calcular el volumen En cualquier caso tienes que aplicar pitágoras En este caso nos dan la altura sería un tercio del área de la base que es un círculo pi por 5 al cuadrado por 5 al cuadrado ¿Cómo? por la altura por la altura 314,16 metros cúbicos